En septiembre de 1969, cuatro meses después del cordobazo, encerrado en el penal de Rawson, Agustín Tosco le escribe una carta a sus padres y hermana. En un fragmento de ella dice, Yo estoy absolutamente convencido de la profunda razón de la lucha del pueblo en defensa de sus derechos. Y estoy pagando por ser fielmente consecuente con mis condiciones de trabajador y sindicalista, que no acepta el retroceso de las condiciones de vida, no la abierta violación de sus derechos. Y esa convicción, la fe y el optimismo histórico que me embarga constituyen base inamovible de mi tranquilidad y mi confianza, pese a este encierro que no sé cuánto se prolongará. No estoy haciendo otra cosa que cumplir con un mínimo deber. ¿Qué sería si cada vez que se presentan contratiempos como este, renunciáramos a la misión que nos encomendaron los compañeros? ¿Qué sería si la fe se marchitara? Si nuestras esperanzas naufragaran en la duda. Si nuestro espíritu de lucha se diluyera. Si nuestra moral se relajara por la aflicción. Seríamos unos burócratas aprovechadores, unos sindicalistas profesionales, trabajadores sin honra y argentinos sin patria y sin honor. Agustín Tosco nació el 22 de mayo de 1930. Fue uno de los referentes del cordobazo junto a Elpidio Torres y Atilio López. Murió a los 45 años en 1975 de una enfermedad curable. Estaba en la clandestinidad, perseguido por la triple A.